Estás escuchando Locutora Virtual, un podcast de Johanna Rubio. Hola amigos, bienvenidos a la Locutora Virtual. Estoy aquí en el estudio y no he podido evitar hacer el programa este de hoy porque me ha venido un pensamiento, una reflexión. A ver, llevo un rato que le he dado una oportunidad a la producción musical un rato, ¿no? Me abro el Logic, me pongo mis sintes, mis plugins, mis cosas para componer, ¿vale? Y estaba, porque ahora no estoy en pareja, no estoy enamorada y estoy muy bien, la verdad. Pero bueno, estaba queriendo entrar en el momento ese del amor y del desamor y de los sentimientos como muy fuertes. Y de pronto he compuesto una cosa. Que, a ver, he tenido que parar porque la reflexión ha sido tan, o sea, la percepción de esto de lo que voy a hablar ahora ha sido tan bestia que no he podido continuar. Y es la siguiente. Claro, yo en mis épocas de superproducer, que tenía mis sueños de cantante y de compositora y de discográficas y ARs y todo el mundo este, claro, tenía veintipico de años, ¿no? Y ahora con cuarenta y muchos, cuesta hablar de temas como el amor y con esa misma pasión, porque es como que ya has vivido cosas, ya has vivido relaciones, y ya has vivido desilusiones también de la propia idea del amor romántico, que es que suena todo como... Es como que digo, es que no puedo, es que no puedo. Porque, a ver, vamos a hacer un ejercicio para que veáis a lo que me refiero, ¿vale? O sea, esto, voy a hacer una autocrítica y voy a reírme de mí misma. O sea, es que he tenido... Y fijaros que he apagado todo y me iba a ir a dormir, pero de repente digo, no, no, si es que esto es brutal. Lo que me acaba de pasar es súper interesante. Bueno, para que os hagáis una idea, la propuesta de canción era de una chica que, bueno, que está en ese momento de duelo, de que han roto, y que está, pues que no quiere ver a nadie, que no le hablen de su ex, y que es un momento que sabe que lo va a pasar mal, que su corazón está destrozado, pero que mañana, figurativamente, pues que iba como a resurgir de sus cenizas, ¿no? Y claro, y estaba escribiendo esto y me sonaba todo como muy... muy falso, no sé, porque realmente, hoy en día, creo que si rompes una relación, o sea, ya no pasas por el mismo duelo. O sea, me parecía que estaba haciendo una canción para un adolescente. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, alguien que solo puede cantar una chica de 20 años, pero yo con 40 y mucho, simplemente, a la hora de escribir la letra, o lo hacía parecer muy infantil, o sea, muy de naif, de naif en el sentido de que no te han pasado cosas, no has vivido, ¿no? Estás en ese momento que todavía te falta aprender a encajar el desamor y a entender lo que es el amor y lo que es el sexo y lo que es el compañerismo, no sé, o sea, es como que la madurez ya ha quitado un poco de esa magia y que la manera en la que vives el desamor y los sentimientos encontrados de amor también, ¿no? Es más relajada. O sea, no te afecta tanto. Entonces, yo me veía tan afectada por la letra y luego a la hora de cantar también digo, esto es como para sufrirlo y digo, yo creo que ya no sufro así. Entonces, digo, es ridículo, es ridículo porque si realmente tengo con cuarenta y pico de años que expresar el dolor de a lo mejor las ilusiones puestas en un amor, en una persona o que alguien te ha fallado o que te has inventado el amor, porque muchas veces si eres creativa suele pasar que nos hacemos ahí una peli alternativa de la persona. Creo que el análisis y la reflexión es otra, se expresa de otra manera que puesta en una canción es demasiado profunda, o sea, es demasiado no te atrapa, ¿sabes? Se convierte ya en una especie de charla con el psicólogo, ¿sabéis? Entonces, he abortado la misión de la canción de desamor porque me he sentido ridícula, o sea, para que veáis, por ejemplo, una de las ideas para el estribillo era, pues eso, solo quiero que sepas que esto no me va a matar porque aunque ahí me duela no me va a hacer naufragar, no sé, cosas así, pues el tema este del derrumbarte, ¿no? Y que mañana estaré más fuerte y saldré de la adversidad, no sé, como cosas ridículo. Porque yo creo que ahora, a ver, si rompes con alguien o no funciona el amor, lo vives con otra naturalidad, ni vas a naufragar, ni te van a ver llorar tanto, ni, ¿sabes? ni vas a sucumbir, no sé, ni es tanta adversidad, o sea, creo que, creo que se ha naturalizado tanto lo de la pareja y el romper y de tener una pareja mañana, también por el tema de las páginas de ligar y todo, que era demasiado intensa, ¿sabes? Y yo puedo entender que una chica con 20 años, y te diré que como están las modas con el reggaetón y todo eso, tampoco llegan a un nivel de profundidad más allá de que me gusta tu culo más que el de tu amiga, ¿sabes? Entonces me veía que para mí, yo, en mis 20 años, pues sí, podía haber sido así de intensa, porque sí que lo he sido y he sido muy romántica y todo, pero ahora es como, ¿qué dices? ¿Qué estás contándote? ¿No? Y luego que, como tampoco me gusta hacer a mí música, o sea, componer para las modas del momento, componer para la moda del momento tampoco me veo capaz, entonces tampoco me veo haciendo un reggaetón y hablando de papi, vamos a bailar en la pista y me haces el chunda chunda, ¿sabes? Es que, así que bueno, ha sido, entonces me he quedado pensando, digo, bueno, ¿y de qué cosas podría hablar? ¿De qué cosas podría hablar? A partir de una edad es como que los temas son otros, las preocupaciones de la vida son otros, otras, y también las cosas que quieres contar son otras, expresar, ¿no? O sea, no sé si te apetece tanto abrirte en canal y mostrar, pues eso, tu dolor o tus neuras, ¿sabes? No sé, es como que te vuelves más discreta, porque ya te digo yo, con 20 años, pues imagínate una canción así de desamor, o sea, lo hubieras sentido, o sea, yo cantaba y podía estar cantando y llorando a la vez y todo como muy, como muy de método, pero bueno, el, el, lo que quería plasmar en este episodio era la situación que me he encontrado cuando trato de ponerme a componer con 40 y muchos, que hay temáticas que no, que no les veo sentido, no les veo sentido, porque la gente, estoy tratando de pensar, gente de mi edad, que, que canta canciones de amor y claro, son mucho más canciones de, pues eso, o son cantautoras como muy profundas y con unas letras que son casi de poemas y como muy místicas, o la música, lo que es el, el reggaetón pop este, o si no ya el trap, que esa es otra, tampoco me veo yo cantando que no sé qué, o sea, no sé, como con voces extrañas y con, con rollo muy urban, ¿no? Mucha calle, porque no me siento así, no soy así, me parecería estar haciendo un, un lluvia de estrellas, ¿no? Un Joanna va a ser Lía Kali o algo así, ¿no? Sí, sí, muy interesante, creo que, y también, claro, como tiene que ver con la forma de escribir, que claro, cuando, cuando eres más mayor, pues, no sé, hablas de tus sentimientos y realmente es un, es un texto denso, no es un, no es un, unos versos, eh, cómodos para ser cantados y que atrapen así, con una música facilona. bueno, bueno, eso era lo que quería decir antes de dormir y, y me ha hecho darme cuenta del momento vital en el que estoy y que, y que el tema del amor y el desamor no está tan en primer plano como, alguna vez le he hablado con gente de mi edad que cuando éramos más jóvenes el, el, el sexo era como súper importante, ¿no? Era como súper, y luego a partir de una edad los hombres, o sea, hay tíos que te dicen que directamente que pueden equiparar un buen polvo a un buen plato de, de paella, o sea, a un buen plato de comida, ¿sabes? Eso quiere decir que hormonalmente no es tan, no tienen la testosterona tan, tan disparada que no, ¿sabes? no, no, no piensan solo en sexo. Entonces, cosas así y nosotras también, te diré, porque, claro, el sexo llevaba implícito y como en el todo mucha magia y mucha, y eso es otra cosa que con la edad, cuando más mayor te vas haciendo pues vas normalizando y entiendes que sí, que el sexo es importante y que es, pero lo ves como algo más, no sé más, no es tan, no tiene tanta magia detrás, ¿no? Pues sí, la vida que nos va cambiando y nos vamos adaptando a las nuevas situaciones y sobre todo lo vamos comentando porque esto es, al final, es una historia, es una, es un, al final es una trayectoria de vida que en formato de blog o formato de podcast o formato de canción, de formato de lo que vaya saliendo de formato, lo quiero, lo quiero ir plasmando, lo quiero ir plasmando. Bueno, amigos, pues buenas noches y la gente joven a seguir creyendo en el amor, por favor, y a seguir cantándole al amor y al desamor y emocionándome a mí porque me cuesta emocionarme con el amor y el desamor, ya, con otras cosas sí, fíjate, me vuelvo, me estoy volviendo mucho más receptiva a otros temas, pero ya no es como prioridad de mi vida estar enamorada o pensar en la pareja ideal, en el amor, en el futuro con alguien. Bueno, un besito fuerte y hasta la próxima. Beso. Has escuchado Locutora Virtual, un podcast de Johanna Rubio. schreiben TV ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.